hola hola hermosos qué tal mi nombre es Isel bienvenidos a crearte life miren hoy vamos a hacer este hermoso qué tal mi kit de costura ustedes saben que tenemos demasiados demasiados retales en casita y podemos aprovecharlos sí espero les guste y bueno les enseñamos a hacerlo aquí y sin más comenzamos ok miren el material que vamos a estar necesitando son retales vamos a empezar por partes y voy explicándoles cómo vamos a ir formando este set de costura sí bueno para empezar para el cojín vamos a ver por partes para el cojín vamos a necesitar que ustedes agarran y que pongan corten perdón lo que son nueve círculos de qué tamaño van hacia los círculos los dejo a su gusto pero bueno a ver para el cojín vamos a necesitar primero un cuadrado en la tela blanca estoy eligiendo aquí de 12 centímetros y van a ser de 12 centímetros vamos a hacer nueve círculos de 8 centímetros y vamos a hacer hojitas o sea vamos a cortar en forma de hoja lo que serían de 6 centímetros sí eso es prácticamente lo que vamos a necesitar para nuestro cojín y bueno nuestro relleno de guata el relleno de guata bueno pues ya lo conocemos ese con el que se rellena las almohadas ok bueno vamos a ver por partes primero vamos a aprender a hacer nuestros yoyos otro explicó cómo se hace el yoyo pero bueno vamos a ir armando como si fuera primero vamos a dibujar acá lo que son unos cuadros para irlo este pintando ahorita les voy a explicar nada más voy a colocarlo para que ustedes se den una idea este es un modo más bien de decoración podemos hacerlo así pueden ser seis si ustedes gustan pueden ser nueve pueden ser nueve las que podemos colocar y aquí vamos a colocar de momento otro morado porque vamos a elaborar otro más bueno para hacer nuestro yoyo necesitaríamos aguja e hilo miren para hacer los yoyos ya lo he explicado en otras ocasiones los yoyos aquí pueden ser nueve como les repito también pueden ser seis traten de que no se repitan son seis no estoy diciéndole seis por ejemplo puede ser seis bueno el yoyo miren para hacer los yoyos normalmente pues venden unas piezas que es un círculo para hacerlo queda perfecto pero bueno en nuestro caso vamos a hacer manual yo lo que hago no me te empiezo acá la parte de adentro perdón ida y aguja la hacemos nuestro tradicional nudo cuando la tela es un poco dura rígida la tela permite mucho armar bonito los yoyos cuando manejan por ejemplo algodón no más lino se arman muy bonitos pero lo que ustedes tengan de rectales puede ser nylon obviamente pues como les comento el yoyo se va a formar un poco diferente en telas muy suaves no se forma tan bien el yoyo para ser deshonestante también ya vieron ya salieron unas máquinas para hacer yo yo no cuento con ella acá apenas la acabo de ver pero si ya existen unas máquinas aquí vamos a ir pasando la aguja aquí vamos a ir pasando la aguja de 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 la aguja que acabo de tomar la aguja de 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 la para que se arme mejor el yo-yo con estos yo-yos pueden hacer infinidad de adornos hacen hasta sobre camas pueden decorar unas fundas podemos hacerlo igual al final ya que tengan así nada más van a jalar con cuidado de que no se vaya a romper el hilo y van a ir dándole forma ya que esté así antes de darle forma le pueden pasar acá una costura pasa y y corto y a veces les hago un remate pero bueno aquí vamos a cortar y ya luego van abriendo y dando vueltas la máquina es de resistencia colocan la tela y en sí es como un nudo que va girando ya la estuve viendo así y ya van armando el yo-yo vamos a primero acomodar acá en este caso vamos a usar con seis y posteriormente van a agarrar ya cortaron la tela verde en forma de nuestra ojitos ok vamos a agarrar tres ya que tengan así lo pueden ir pasando la costura y luego vamos a costurar lo aquí aquí vamos a colocarlo primero voy a coserlos ahorita los yo-yo los voy a coser a mano pero les quiero mostrar que voy a hacer los cuadros aquí aquí y 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 así nos va a quedar y 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 hacer esto lo que voy a hacer voy a tomar la medida y le voy a hacer una costura aquí para que resalte con hilera negra voy a dibujar toma la medida lo divido este caso sería de 4 centímetros tomas y de 4 centímetros aquí está la medida de los casos de otro color aquí está el otro de 8 y se puede tomar así la medida igual 4 centímetros 8 sí esto es opcional nada más es amor decoración entonces otro lo voy a marcar bien con lápiz y voy a pasar la postura entonces más para que ustedes vean lo mismo acá paso acá y paso bueno les voy a hacer la costura y ahorita les voy a mostrar para que sea una idea siento que haciendo lo van a entender mejor permita a ver miren aquí esto que hice solo tomé la medida y lo dividí en en este caso en 6 lo pueden hacer 9 lo que ustedes gustan 6 y 9 lo ideal ahora cuando ya que estaba hecho esto lo que hice fue doblar así colocar las hojitas del lado de adentro aquí y pase la costura aquí le pueden pasar si decirla mucho pueden pasar la otra costura que sería zig zag y ya ahora lo que voy a hacer es que antes de que cierre esto voy a a coser a mano aquí con hilo y aguja tengo una aguja este capotera puesta aquí entonces vamos a poner que seleccionamos por ejemplo una morada o puede ser que coloquemos una costura esta esta por ejemplo para que tenga un poco de vida la podemos colocar acá que combine con el color verde y ya lo que hacemos es pasar la aguja e ir costurando podemos yo le paso una costura al centro que quede dentro del rectángulo que quede dentro del rectángulo y posterior me voy aquí a los lados y le puedo ir pasando una costura aquí yo al centro le pongo para para que tenga un poquito más de firmeza pero no es necesario realmente entonces así le voy a ir haciendo a toda la orilla finito ok ahorita lo voy a hacer y así le voy haciendo a toda la orilla entonces voy a poner una aquí elijo otro color por ejemplo una acá puedo elegir una moradita aquí puedo elegir otra azul una azulita aquí puedo elegir acá y voy a armar de otro color para que yo le pueda poner por ejemplo esta aquí entonces ahí ya tenemos seis eso es lo que voy a hacer este es mi alfiletero realmente es para que tenga nada más vista igual le puedo poner en el centro una flor como ustedes gusten yo elegí este modelito ustedes pueden elegir el modelo que quieran otra cosa miren para que esas agujas porta agujas voy a usar fieltro pero les quiero mencionar algo pueden hacer también las hojitas de fieltro en este caso nada más les quise mostrar para aprovechar todos los retales pero ustedes pueden hacer incluso las hojitas de fieltro mucho más fácil es no es tanto ya problema entonces bueno pueden hacerlo igual le pueden hacer las costuras a mano con el fieltro para que quede mucho más bonito o sea les pueden hacer todas así y ya esto es el muestro bueno miren así quedó de adelante pues solamente le costuramos a mano pero de aquí lo que quiero que vean es que bueno el zig zag no es tan necesario pero le quieren poner zig zag está bien para reforzar la costura ahora ahora lo que vamos a hacer es voltearlo del lado derecho y lo vamos a rellenar con guata bueno aquí lo quise cerrar un poquito para que me quede solo la orilla pero creo que a ver si sale o sea son ideas de lo que pueden hacer ustedes con los retales y ustedes lo harán mucho más bonito tendrán más ideas es que se juntan mucho los retales y pues no nos busca que hacer con ellos y pues aquí vamos a darles una idea entonces aquí me ayudo con la tijera para que salga la la punta de del cojíncito entonces bueno así va a quedar entonces nada más lo que queda ahorita es agarrar un poco de guata y la van colocando acá como rellenar un cojín si ustedes quieren también como va a ser un alfiletero aquí por ejemplo le puedo haber puesto más un poquito más chicas también se pueden reducir de tamaño las hojitas abro las hojitas perdón bueno así lo van a hacer y al final nada más vamos a cerrar y ahí te quede bastante esponjadita a ver cuando los hacen con las rueditas que vienen para hacer yo a ellos les quedan bonitos igual la máquina aunque la máquina me decepciona un poquito porque solo maneja la tela de la que es nylon no maneja la de algodón dice que no o sea no quedan bien a lo que yo he visto bueno ahorita la vamos a cerrar nada más quedaría cerrar y ya prácticamente estaría nuestro alfiletero bueno ese es el alfiletero ahora vamos vamos a hacer el portatijera para eso vamos a necesitar un rectángulo un rectángulo de mi deltera igual lo mismo esta realmente tiene de aquí a acá de aquí a acá prácticamente le calculan ustedes unos 20 centímetros y de aquí a acá llevaría 12 centímetros ok y de aquí ahora lo que vamos a hacer de aquí vamos a necesitar una tela elíjanla ustedes para que sea 10 que sea esta o si quieren algo de máquina igual puede ser este 10 ustedes elijan para que después puede llamar la atención ¿no? entonces realmente es lo que vamos a necesitar y bueno aquí también vamos a necesitar serían unos yoyos y el bies ahorita les voy a mostrar como vamos a hacer el corte para que ustedes vean ahora como vamos a hacer el portatijera la idea realmente del portatijera luego lo pueden colocar así lo pueden colocar por ejemplo que tenga así o sea acá otro puede ser así igual o puede ser igual 4 bueno el caso es que luego vamos a cerrar acá colocar un bies y el portatijera sencillo si pues bueno vamos a hacerlo ahorita les voy a mostrar como va voy a ir armandolo para que se den una idea bueno miren aquí ya lo terminamos de rellenar y aquí le pasé a mano con hilo y aguja y bueno así nos quedó que tal o sea es un pequeño filetero o sea es para que ustedes coloquen acá así el set de costura estamos poniendo lo básico entonces es para ir colocando así los alfileres los alfileres ahí bueno esto es ok bueno prácticamente así queda y bueno en la parte de atrás queda así bueno este ya prácticamente quedó bueno ahora vamos con lo que les mencioné a ver aquí lo único que se hizo fue tomar eh pues vamos a dar la medida exacta esto es el tamaño de la tijera que ustedes vayan a decir guardar por ejemplo esta tijera es más grande y esto tendría que llegar hasta acá si es más le pueden hacer hasta el corte así está más la idea bueno en este caso llevo una tijera pequeña y entra perfectamente si ahora que vamos a hacer cortamos eh como les mencioné dos rectángulos el primer rectángulo el de aquí abajo pues tiene 17 por 2 por 11 perdón 12 bueno y el de abajo tiene 12 por obviamente lo que está acá sería 12 si bueno lo único que se hizo fue que uno queda más largo y el otro queda más eh pequeño y como ya teníamos ya les enseñé cómo se hacen los hoyos los hoyos los hoyos los hoyos ya les enseñé cómo se hacen los hoyos bueno pues aquí lo único que hice fue coser el hoyo en la hoja así a mano y lo coloque acá bueno en este caso pues ya prácticamente aquí están ahora lo que vamos a hacer es hacerles el bies el bies como ustedes ya saben lo tienen que costurar primero de aquí y luego lo van a ya cuando bueno obviamente van a costurarlo así en este caso así van a pasar la costura y luego van a doblar ya que esté la costura van a doblar de modo que les va a quedar así eso es lo que voy a hacer ahorita pasar bies aquí 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 ya prácticamente sería todo sí bueno voy a hacer eso y ahorita se los muestro miren eh tuve un este problema bueno problema realmente lo que pasa es que terminé el otro que estábamos haciendo pero al momento de costurarlo quiero mencionar acá no me di cuenta bueno sí no me fijé que esta tela tiene unas líneas entonces al momento de costurarlo si va la línea y no va digamos va aquí en medio y luego va la otra costura acá se veía muy saturado se veía como que tenía muchas eh como que pasamos muchas líneas no? digamos mucha costura entonces como no se apreciaba muy bien o sea digo a la vista mía no se ve mal pero a la vista de la cámara se veía como que había pasado bastantes líneas entonces decidí cambiarlo prácticamente hice lo mismo la única diferencia es que esta tela por ejemplo esta tela está en lugar de que esté estaba cortada la otra hasta aquí voy a ir a un pedazo aquí bueno ahora esta única que hicimos fue doblarla y le pusimos acá el bies el otro bies acá y el otro bies acá entonces me gustó más porque está más este más femenino ahora eh aquí van a notar una pequeña desviación lo que pasa es que está fallando un poquito la máquina y ya no la quise descosturar pero sí esto me di cuenta de este defecto se corrige y para digamos esto lo estoy haciendo como una muestra a ustedes pero eh se debe de corregir no se puede entregar así ok bueno ahora en el otro vamos a usar un eh otro ah bueno aquí nos falta que tenemos dos y nos vamos a armar nuestro eh guarda eh agujas bueno miren para hacer esto aquí ya como les digo son retazos unidos los retazos que es lo que me quedaba y ya le voy a hacer dobladillo en todo alrededor y después vamos a coser esto aquí queda como un libro antes de coser aquí al libro puede ser que ustedes eh decidan si gustan miren esto es la leguada a los básicos pero ustedes pueden decorarlo aquí alrededor pueden ponerle 10 también lo que si voy a hacer es colocarle dos cintas aquí para que al momento de cerrarlo quede la cinta con la cual vamos a amarrarle y eh 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 acá en medio le pueden voy a coserle aquí alguna bolsita alguna eh algunas cintas como para que podamos guardar por ejemplo no se imaginan a ver por acá es que tengo aquí pero una aguja copotera entonces la vamos a guardar por ejemplo aquí en el libro se guarda así entonces normalmente a veces ahorita ahorita voy a cortar unas aquí para que ustedes vean como se va a guardar entonces bueno ahorita les voy a dar una idea de como está es muy fácil esto entonces bueno la idea es que regalen todo el set completo si entonces eh voy a terminar este ahorita se los muestro como queda porque realmente es muy fácil de hacer se van a dar cuenta yo te les explico ok miren vamos a hacer un ladito esto de momento este es como un libro nada más tienen que tomar lo que es la parte blanca y costurarle acá eh un pedazo de fieltro y posteriormente lo pueden hacer en el interior la decoración que ustedes quieren aquí le puse una línea de fieltro aquí unos tiritos de fieltro voy a tomar acá para explicarles y acá lo que hice fue pasar unas líneas de hecho aquí pueden verlo lo mismo hice la línea de fieltro la línea aquí la línea aquí la línea aquí la línea aquí entonces aquí pueden colocar más agujas en este caso le puse alfileres para que puedan verlo porque bueno los alfileres supone que los vamos a tener aquí entonces para que puedan notar la diferencia no aquí realmente este es como para colocar entonces es muy bien adorno pero pueden coser aquí botones aquí tiene una bolsita que es como para poner igual unas cositas y le decoré nada más este bueno aquí se pone que van botones lo que pasa que mi botón todo lo estaba en otro sitio no pero bueno aquí les quise poner como ejemplo más que nada y queda como un libro ya saben que ustedes esta parte verde la costuran aquí y nada más queda así o como en mi caso que le puse acá un pedazo más de filtro en color blanco le cosí unos botones nada más para que se vean como muestra y acá lo mismo o sea esto es un ejemplo de lo que ustedes pueden poner pueden poner acá como un cuadrito para poner un tubo de hilera es un costurero es un costurero que aquí pueden poner para poner pues no sé botones y hileras ustedes ya lo van a ir acomodando de acuerdo a las necesidades que ustedes necesiten bueno aquí como les había comentado y acá bueno le pegué más unos botoncitos y acá le puse las agujas para que ustedes puedan ver como ejemplo como quieran luego a cada extremo le cosí lo que es unas hileritas las puntuales son cintas y bueno ya sea que ustedes lo unan así o pueden agarrar las dos y unirlo como para poner un lacito y aquí cuelga esto así o lo pueden poner de los dos por ejemplo que tengan los dos lo agarran así es una idea o sea no no tienen que hacerlo exactamente igual pero es una idea entonces bueno aquí para que lo puedan poner aquí bueno ya le van quitando las las hileritas aquí al alrededor nada más tiene costura recta no tiene pies ni tiene nada y así está en la parte de atrás lo deje liso y acá este es un pequeño costurero este es el alfiletero no tiene nada en la parte de atrás ven que bonito y acá está el portatijeras es como para crear es un pequeño set ya ustedes incluso pueden armar por ejemplo uno que lleve varias tijeras pueden hacer que tenga una parte así y luego otra parte acá acá le pueden armar otro pedazo de tela y así para ir colocando por ejemplo más una tijera más larga o una tijera más este va a pasar más diferente en mi caso pues las tijeras tengo sitio donde colocarlos muy bien este celdo hice para que ustedes lo conozcan esto es lo que pueden hacer con los retales ya ven que tenemos nos sobran retales bueno pues esto pueden ir haciendo con los retales lo pueden regalar lo pueden usar ustedes también pueden armar a alguien por ejemplo que le guste mucho de la costura ustedes pueden obsequiarle un pequeño kit obviamente esto obviamente ustedes lo van a hacer con calma y como les repito siempre les va a quedar mucho más bonito que a una servidora porque todo lo hace rápido por cuestión de tiempo pero este realmente queda muy bonito queda incluso como para un regalo para sus mamis un detalle para una amiga que le guste la costura o incluso pueden armar los paquetitos para poder regalar como les comento aquí yo le puse las hojitas de tela pero se las pueden hacer de fieltro sin ningún problema y también les va a quedar muy bonito de hecho este les puede quedar mucho mejor no porque aquí pues se hacen algunos efectos ya que la tela no es una tela gruesa cuando es una tela gruesa se arma mejor la hoja en cambio aquí es una tela muy suavecita y se nos mueve mucho bueno espero que les guste esta idea es muy sencilla pero bueno es muy útil si ustedes la observan y es perfecta para regalar como para vender o para usar entonces y para aprovechar sobre todo la idea que es esto aprovechar los retales que tenemos en casa sin más les mando un fuerte abrazo y muchas gracias por estar con nosotros ya saben para saber que les gustan los videos regalen un like compartan suscríbanse activen la campanita déjenos sus comentarios que con mucho gusto los vamos a leer y nos vemos en el siguiente video bye bye